¿Jogamos? ¿A qué juego giocamos? ¿Jogamos en los calcios? ¿Y qué necesitas para jugar a los calcios? Yo porto las ballas, yo porto las aretes, y yo porto las mallas. No, dormimos, dormimos. ¿Jogamos? ¿A qué juego giocamos? ¿Jogamos en los tennis? ¿Qué necesitas para jugar a los tennis? Yo porto las racquetas, yo porto las aretes, y yo porto las ballinas. No, dormimos, dormimos. Amigos, ¿Jogamos? ¿A qué juego giocamos? ¿Jogamos en los golf? ¿Qué necesitas para jugar a los golf? Yo porto las mías mazas, y yo porto las mías palinas, y yo porto el mío bu. No, no, dormimos, dormimos. ¡Vuestra noche, amigo del golf!